Las modificaciones para los trabajos en el Senado con el propósito de reducir riesgos de contagio. Un acuerdo político que alcance los consensos y permita la satisfacción de todos los grupos parlamentarios. ¿Cuáles son estas reglas? 2. Garantizar la salud de senadoras y senadores y el personal de la Cámara, visitantes, que acudan a cumplir con las diversas actividades de apoyo. 2. Las sesiones a distancia que se convoquen serán a petición de la Junta de Conexión Política. 3. Realizar sesiones a distancia con plena capacidad para discutir y votar proyectos legislativos. 4. Incorporar el uso de dispositivos electrónicos para el registro a distancia de asistencia y votación. 5. El uso de estos dispositivos funcionará de forma tal que garanticen la certeza y legalidad de las resoluciones que adopten el Pleno y las comisiones. 6. Y se mantenga la transparencia de nuestros trabajos. 6. Sexto, en las sesiones a distancia no se podrá discutir ni votar propuestas de reforma constitucional ni tampoco asuntos que exijan reunir mayoría calificada de dos tercios. 7. Vamos a resolver todos los de mayoría simple. 8. Tampoco habrá reformas a la Ley Orgánica del Congreso o al Reglamento del Senado en las sesiones a distancia. 9. Para este tipo de materias constitucional o mayorías calificadas como son nombramientos, tendremos que convocar a sesiones presenciales. 10. Séptimo, asimismo, cuando sea necesario, se podrá convocar a sesiones con presencia física en el Salón de Pleno, cuidando que exista siempre una asistencia reducida y permitiendo que las senadoras y los senadores puedan seguir, participar y votar en la sesión desde sus oficinas. 11. Las comisiones octavo podrán realizar sus trabajos de análisis y dictamen a distancia y con plena capacidad para presentar dictámenes que contengan proyectos de decreto para su discusión y votación ante el Pleno de la Cámara. Noveno, en el trabajo de comisiones se incorporará el uso de medidas como la firma electrónica para la suscripción de acuerdos, la firma de dictámenes e incluso la firma de la documentación para su turno por parte de la mesa directiva. Décimo, en las sesiones a distancia que se convoque, la participación de los senadores en los debates se apegará plenamente a las disposiciones del reglamento. Lo mismo se aplicará para las reuniones de comisiones. Cuando se superen las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia y se regrese a la normalidad de los trabajos de la Cámara, el reglamento del Senado será el instrumento normativo que seguirá vigente para toda la actividad senatorial que recuperará su forma primordialmente de trabajo con presencia en el recinto. Y en las presenciales que convoquemos hipotéticamente en este periodo se regirán también por la ley orgánica y el reglamento, sin duda.